Bienvenidos al canal defensa militar. La violencia sigue aumentando en el frente sur. En el frente sur, la intensidad del conflicto y de los ataques ha aumentado considerablemente desde hace una semana. El ejército ucraniano nuevamente comenzó a organizar operaciones a gran escala en la región. Las tropas ucranianas comenzaron a realizar ataques muy violentos en la isla de las Serpientes y el frente sur. El ejército ruso lanzó ataques con artillería para responder a estos ataques. Más tarde, las tropas ucranianas destruyeron las plataformas petroleras rusas en la región. La violencia de la guerra aumentó más que nunca. Siguen llegando noticias de última hora desde el frente sur. El destino del Mar Negro pronto se determinará. El ejército ucraniano comenzó a atacar activamente equipos rusos con drones kamikaze. Los vehículos aéreos no tripulados enviados por los países occidentales continúan utilizándose en los frentes sur y este. Según las declaraciones realizadas, el dron kamikaze entró en la región de Rostov. Luego destruyó una refinería de petróleo controlada por Rusia en Rostov. Una gran explosión ocurrió en la zona. Se dijo que un gran incendio fue controlado. Según los videos publicados, el dron destruyó la refinería cargada de explosivos. Se cree que el dron que llevó a cabo el ataque es Phoenix Ghost, enviado por Estados Unidos. Con la organización de los ataques se pensó que había un problema técnico en la refinería. Sin embargo, como resultado de las investigaciones, se encontraron partes del vehículo aéreo no tripulado en los alrededores de la refinería. Poco después, las Fuerzas Armadas de Ucrania compartieron videos de los ataques y se confirmó el ataque. Si bien no hubo pérdida de vidas en la región, se afirmó que la refinería no podría volver a utilizarse debido a una gran explosión. Las autoridades continúan trabajando para extinguir el fuego. El fuego no pudo ser controlado por cerca de 10 horas. Por otro lado, sabemos que el ejército ucraniano atacó recientemente las plataformas petrolíferas cerca de la Isla de las Serpientes. Los soldados ucranianos atacaron las plataformas petroleras en represalia por las tropas rusas que lanzaron un ataque con misiles en Oudesia sobre el Mar Negro. Como resultado de los ataques, se desató un gran incendio en la zona. Más tarde, las fuerzas ucranianas también atacaron los centros de mando y las posiciones rusas en la Isla de las Serpientes. Se afirmó que hubo daños extensos en el área. Una torre de generador de viento, un depósito de municiones, una gran cantidad de equipo militar y una gran cantidad de soldados rusos fueron neutralizados. Las imágenes satelitales de la isla Yilana se publicaron hoy. Según las declaraciones realizadas, el ejército ucraniano atacó con 21 cohetes, 4 misiles, unidades de artillería y aviones de combate. Los ataques se llevaron a cabo con obuses M777. Los sistemas de cohetes MLR también se usaron supuestamente para ataques. Actualmente, la Armada rusa está tratando de aumentar nuevamente su presencia militar en la región, pero el riesgo de ataque en la región es bastante alto. Un portavoz del Comando Operativo Sur de Ucrania dijo que las tropas rusas nunca podrían capturar el Frente Sur. Seguimos moviéndonos. Una vez que los nuevos sistemas estén en nuestras manos, los rusos del sur tendrán que retirarse y abandonar nuestras tierras. La situación en el Frente Oriental es crítica, pero Rusia no tiene ninguna posibilidad en el sur. Hemos comenzado gradualmente a expulsar a los rusos de nuestras tierras, dijo. Las fuerzas ucranianas lograron grandes avances en la región de Kherson con las operaciones que iniciaron. Con los primeros días de la guerra, el ejército ruso estableció una gran área en la región de Kherson. Sin embargo, con las últimas operaciones, el ejército ucraniano capturó las torres de comunicación y los centros de mando de la región. En este proceso, se interrumpieron los planes de referéndum de Rusia. Después de que Moscú tome el control total de la región, quiere celebrar un referéndum en la región de Kherson. De esta forma, Moscú quiere anexar Kherson al territorio ruso. Las tropas ucranianas ahora han tomado el control de la región noroccidental de Kherson. Según las declaraciones realizadas, las fuerzas ucranianas siguen avanzando hacia el sur. A su vez, las tropas rusas aumentaron el número de buques de guerra en el Mar Negro. Casi todos estos buques de guerra pueden llevar a cabo ataques con misiles Caliber. La Armada rusa tiene buques de guerra capaces de lanzar cinco misiles de crucero y 44 misiles Caliber en el Mar Negro. También se dijo que había un submarino en el Mar Negro. Quieren atacar con misiles desde esta región para frenar el avance del ejército ucraniano. Por otro lado, se sabe que hay tres barcos de desembarco frente a Odessa. Sin embargo, el ejército ruso actualmente no puede aterrizar en el área. Porque las fuerzas ucranianas devolvieron la guerra a las ciudades. Las tropas rusas no tuvieron éxito en las operaciones terrestres durante mucho tiempo. Además, los soldados ucranianos adquirieron mucha experiencia en la guerra urbana. Si el ejército ruso lanza un ataque total con tropas terrestres, es probable que cos muchas bajas. Ambos bandos sufrirán más pérdidas, pero en este caso el ejército ruso puede perder su ventaja numérica. Además, si mueren demasiados soldados de infantería como resultado de los ataques, la moral de otras tropas y soldados se ve muy afectada. Los soldados ucranianos conocen muy bien el territorio y el terreno de la región. Además, el inventario militar del ejército ucraniano es bastante adecuado para las batallas urbanas. En este proceso, el ejército ruso quiere aprovechar su ventaja. Por lo tanto, lanza ataques con unidades de artillería y múltiples sistemas de lanzacohetes. De esta forma, los sucesivos ataques continúan suavizando las líneas de defensa de Ucrania. Mientras la guerra continuaba con toda su violencia, llegó una declaración crítica de Turquía. Las autoridades turcas destruyeron un dron ORLAN-10 que violó las fronteras turcas. Según las declaraciones vertidas, el vehículo aéreo no tripulado perteneciente al ejército ruso cruzó la frontera y entró en territorio turco. El vehículo aéreo no tripulado fue posteriormente destruido por los sistemas de guerra electrónica en el área. Las autoridades turcas anunciaron que se iniciará una investigación exhaustiva en la región. Según las declaraciones vertidas, los sistemas de guerra electrónica se activaron cuando el segundo vehículo aéreo no tripulado intentó ingresar a territorio turco. Por este motivo, la Fuerza Aérea de Turquía anunció que se desplegarán nuevos sistemas de guerra electrónica en las regiones fronterizas. Según las declaraciones, el UAV ruso violó la frontera fuera de línea porque perdió el control. Dado que hay muchos sistemas de guerra electromagnética en el frente sur, los sistemas de señales de los vehículos aéreos no tripulados pueden verse interrumpidos. Es posible que tales eventos puedan ocurrir en este proceso. Sin embargo, los países han comenzado a aumentar sus medidas fronterizas nuevamente. Las autoridades turcas anunciaron que se incrementará la seguridad fronteriza a medida que continúen las investigaciones. La tensión sigue aumentando. Hemos llegado al final de otro video. En las próximas horas le seguiremos contando lo sucedido de forma rápida y precisa. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos felices días. Nos vemos.